Cuando sacas el papalote Cuando te mandan por el garrafón Cuando ya es septiembre Cuando hay moscas La bici de mi sobrino El niño blue label Cuando molestas a tu tía Cuando le quitas los zapatos a tu mamá Cuando te quieres meter a nadar Cuando practicas el grito Otra vez Viva México Cuando corres bien rápido Cuando quieres pasar gratis Mi hermana encogiéndose para pasar gratis Cuando te subes a un caballo El niño señor Cuando te acaban de pagar Le pagan a mi novio Automáticamente yo Cuando organizas la fiesta del 15 No más de cuando Y no más nos Bueno Si quieres nos acopera Obviamente nos acoperemos todos Para llevar buenos Llevamos muchos churros Y salsa Y todo el pedo Cuando te lava los crocs Tu mamá No mames Deje las chanclas de Cristóbal Arriba del boiler Miren Miren Se hizo chiquitita Se quemó su chancla Que ni las vea Porque no me la va a perdonar El niño enamorado Un aplauso para esta pareja Que está enamorada ¡Ay! ¡Qué mal amor! Cuando te avientas un trucazo Cuando tienes calor Cuando vuelas por primera vez No quiero ser la señora de atrás Uy mamá ya Ya vamos más rápido Se va a romper el avión Cuando andas modorrilla Ya esta es la hora En que todavía no se me quita la flojera Cuando se va el papalote ¡Cosé! 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 Cuando se te pierde tu hermano ¿Dónde está este enano? No le encuentro Y ya nos tenemos que ir ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Ya vámonos! ¡Ya te nos hemos llegado acá! ¿Por qué ocurre? Cuando te dan un huevito kinder A ver, te destapa tu huevito kinder Destápalo Mamá ya lo estrelló La niña Matilda A los dos años Matilda había aprendido Lo que la mayoría de la gente Aprende a los 30 años A ser autosuficiente Con el tiempo Desarrolló sensibilidad Y elegancia Cuando tienes pegue Oiga, llega el cobetín ¿Cómo la saludó? ¿Está? Llega el cobetín ¡Cobetín! ¡Cobetín! ¡Váselo en mesa! Cuando andas de metiche La metiche Le... ¿Qué? ¿Qué? Leche Leche... Cuando te metes a la pista Wey, imagínate que luego... ¡Mamá! Escucho borroso ¡Mamá, mamá, métame! El niño Dewey Cuando te dicen ¿Qué signo eres? ¿Por qué lloras, mi amor? ¿Qué signo es cáncer? ¿Qué signo es cáncer? ¡No! Eres cáncer De signo zodiacal, amor Eres signo cáncer No tienes cáncer Eres signo cáncer La niña enojona Todos están contra ti, Bart Debes matarlos a todos Cuando tienes niñas Ten una niña, decían Son más tranquilas, decían Cuando te cuida tu hermana A ver, déjame el día ¿Mamá? Sí, sí, es todo Es que es todo Sí, es todo Es todo Pero no, si quieres Tamaquita Usted te va a pegar En la cabeza ¿Qué es? Tequila No, pero ¿cuál será? Pues de a su papá Es el macino Cristina No, no, no Cuando vas a la Ciudad de México ¿Y qué te vas a comer, Iker? Lonche de tamar En la Ciudad de México Cuando ya te la sabes A los dos años Matilda había aprendido Lo que la mayoría de la gente Aprende a los 30 años Hacer autosuficiente Con el tiempo Desarrolló sensibilidad Y elegancia El niño pelón El niño pelón Cuando te meten un susto Cuando te regalan El mamalón No es un chico malo Solo quiere ser el mismo Cuando sacas tu pasaporte Buenos días, señorita Su pase de abordar, por favor No es usted, señorita No es usted A ver, ponga la cara Como estaba ahí Ponga la cara Sí, adelante Cuando te estás echando Una agüita Mati, ¿qué estás tomando? Agua de lima Y la queso panela Cuando imitas a tu papá Mi hijo imitando Mis caras El final te sorprenderá Vas ahora Te toca Te toca Hazle Te toca Hazle ¿Sí le hizo? Sí le hizo El niño baterista La niña pluma Todo ya pasé Claro que levanta ayer No saben dos, dos, tres No soy el mismo Que de ayer Mercedes Ay, me que Clase de Sesenta y tres Lo que al día soñé Todo ya me lo compré Suyo para las mantas Todo mucho de la plata Hasta la venta negra Para que se pasen las dos Eh, Razona Este 14 de septiembre Prepárense porque sale Nuestro nuevo cumbión La noche del 23 En todas las plataformas digitales Eh, Raza Para que vayan A preguardarla Ánimo Como ya saben Pórtense bien Y bye Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la Los ADN